Doña la Negra, primera parte. La gran intérprete de Cenizas nació en el puerto de Veracruz, México, el 16 de diciembre de 1912. Anotación, aparecen tres o cuatro fechas diferentes, todas con el mismo año 1912, y todas en el último trimestre del año. Y surgió bajo la tutela de Agustín Lara, el autor del momento en el México de 1933. Recuerden que este libro es de 1992. Ella misma cuenta que lo conoció en Veracruz, en donde le hicieron dos festejos con tan mala suerte que no pudo asistir. Recién nacido su hijo mayor, se trasladó a la capital y por intermedio de su hermano consiguió que el músico la recibiera en su casa. Su hermano también era músico. Lara le acompañó al piano su canción, Enamorada, y de inmediato la contrató. Sobre cómo se conocieron hay varias versiones. En esos días, recordaba Toña la Negra, estaban en arreglos para hacerle una función de beneficio en el Teatro Iris, y para que se presentara en ese espectáculo compuso Lara el Lamento Jarocho. Sin embargo, dice también la misma intérprete en una antigua entrevista que le hicieron, que su primera actuación con Lara fue en un restaurante, El Retiro, uno de los centros bohemios de México, el 16 de diciembre de 1932, o sea que tenía 20 años, y El Iris unos días después, el 31 del mismo mes, que allí en El Iris estrenó su Lamento Jarocho y Veracruz, y ya en El Politeama, Noche Criolla, Oración Caribe, Palmera, La Clave Azul, Kumbancha y Por qué Negar. Toña la Negra fue la primera estrella que asumió oficialmente el repertorio de Agustín Lara. Aunque Arbiz, Subármégon, Mestachaires y otros ya interpretaban su música, la oficial era realmente la mulata veracruzana.